Por favor, suprímame esto, por favor, y esto. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Oye, Leti, ¿dónde está? Pidió un receso. Voy a buscarlo. Vaya, vaya, mita, gracias. Gracias, gracias. Que el ritmo no pare, no pare, no, que el ritmo no pare. ¿Puedo saber qué le hiciste a Leti? ¿Por qué? Pues porque la vi salir de presidencia destrozada. Destrozada. Destrozada, mamá. Creo que le grité. Ah, muy bien. Empezamos, empezamos otra vez con los gritos. ¡Qué bien! ¿No sabías que ahora más que nunca estamos en sus manos? Sí, sí, claro, claro. Si lo dices es porque tú no tuviste que soportarla allá adentro con Patricia Manterola. Casi no me dejó hablar con ella, fíjate. Oye, ¿y no te pasó por la cabeza en ningún momento pensar que estás celosa? En cuanto te encerraste con Patricia Manterola en su oficina, esa mujer se descompuso, se desencajó. Está sufriendo, hermano. Ay, sí, sí, claro, qué estúpido soy. Bueno, entonces vas a tener que pensar en algo maravilloso. Maravilloso. Uy, uy. Para redimirte con ella, por supuesto. Aquí estamos, ahora sí. Sí. Gracias, sí, te decía que lo siento. Gracias. ¿Seguimos? Sí, claro, claro que sí. Nada más me permite un segundo aquí en privado, Leti. Por favor, me da un segundo con Leti, ¿no? Sí, sí, claro. No, don Fernando. Espérenme, espérenme. Oye, Leti, mire, siento mucho que lo que... No quiero hablar de eso, don Fernando. Discúlpeme, pero tenemos que trabajar. Con permiso. Exactamente, exactamente. Hay que trabajar. Es lo que yo estoy diciendo. Que por qué. Qué bueno que estemos de acuerdo, Leti. Muy bien. Ok. Hay que trabajar, es mitad, sí, es de... Y de hoy en adelante, ¿eh? Sin parar. Sin parar. Trabaja. Siguiente punto. Sí. La luz sobre el rostro de la modelo, los reflejos de colores, el resplandor. Ahí tiene su copia, normal. Sí, sí, se necesita un equipo de edición muy sofisticado que aquí no tenemos. Eso implica pagar tiempo de máquinas en zumbia asociados. Y la hora cuesta tres mil dólares. ¿Y por lo menos Luigi va a ocupar, ¿qué, unas doce horas, se invita? Sí, señor. Serían treinta y seis mil dólares. Ay, este presupuesto cada vez sube más. Se está yendo a las nubes. Sí, como siempre, como siempre. Sí, sí, sí. Terminamos. Terminamos, Hermita. Bien. Sí. Te lo dice. Ya terminamos, don Hernán. Hermita. Agradezco mucho su apoyo, Hermita. Muchísimas gracias, de verdad. Ya, doctor Hernán. Prefiero lidiar con usted que con su jefe. Ay, ¿cómo será? Con permiso. Pase, pase. Sí.